¿Qué es el laboratorio de acústica? Estamos en el laboratorio de acústica del campus de Bandía y se realizan el 90% de las prácticas referentes a la rama de ingeniería acústica. En este laboratorio tenemos el de física, que se realizan en los dos primeros años las prácticas referentes a física y después tenemos un laboratorio en la parte de arriba referente a ultrasonidos. Se realizan prácticas de contaminación acústica, prácticas de acústica para la edificación es decir, evaluar el aislamiento a ruido aéreo, evaluar el aislamiento a ruido de impacto otro tipo de prácticas como evaluar los traductores acústicos de altavoces, evaluar su respuesta analizar también con los tubos de impedancia que los tenemos ahí, el coeficiente de absorción sonora de las muestras y otro tipo de prácticas referentes relacionadas con el ámbito de la acústica La cámara reverberante del campus de Gandía tiene un diseño particular con paredes no paralelas y se utiliza sobre todo para evaluar el coeficiente de absorción sonora de muestras absorbentes como lana de roca, lana de oveja y otros elementos como butacas, moquetas que sirven para el acondicionamiento acústico de recintos tales como teatros, auditorios o estudios de grabación La cámara anecoica es una de las cámaras más peculares del campus de Gandía, de la Universidad Politécnica de Valencia, está completamente aislada del exterior con un nivel de ruido de fondo pequeño y dentro, como podéis ver, está envuelta por materiales absorbentes en forma de cuña que evita las reflexiones y se utiliza sobre todo en muchas prácticas de acústica y para caracterizar los transductores acústicos y obtener el diagrama de directividad de los altavoces y también para caracterizar las fuentes acústicas que emitan cualquier tipo de ruido